Importantísima, arregladora, directora de foros y que estuvo en el disparador de lo que ha sido nuestro movimiento coral en los momentos de la recuperada democracia a través de una oficinita que funcionaba medio clandestinamente en el Centro de Divulgación Musical de la Ciudad de Buenos Aires. De allí, una tarea de difusión de arreglos vocales, de organización de eventos y queremos darle un pequeño homenaje a esta canción de Pentejoz Carabajal que ella arregló para que nosotros cantáramos como pájaros en la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!